Saludos Corica Me yu Cabacuabina Monsai Dechurina Sabacuabikiseko Si ya lo Cabacuabina Sushai Poligami yu Diarada Sushai Takwanyo yu Diarada Sushai Diarada Y 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 Dead Y Y Y Y Y Y Y Saludos para toda la gente de Guerrero Para mi linda San Martín Pérez Que tú sí Y yo estoy con el tío Y yo estoy con el tío Que tú sí Te quise Y yo estoy con el tío Te quise Y yo estoy con el tío Y yo estoy con el tío Te quise Y yo estoy con el tío Y yo estoy con el tío Gracias por ver el video.